Lástima abandoneó mi corazón Tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Y mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso ¿No ves la pena que me he herido? Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido No ves que me hace daño No ves que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en un licor que aturda La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu razón golerdo Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cerrame el ventanal Que quema el sol Mi lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido Y siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso ¿No ves la pena que me he herido? Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido No ves que me hace daño No ves que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en un licor Que aturda La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón Amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!